Toda la vida tiene música hoy, todas las cosas tienen música, el sol de los hombres. Hola, bienvenidos a Mundo Invisible. Estamos en la emisora de la Biblioteca del Congreso de la Nación, en BCN Radio, y lo vamos a acompañar en este espacio en que intentamos descubrir el nexo entre la música y la literatura, tratando de dar a conocer las obras que integran el catálogo que tenemos aquí en la Biblioteca del Congreso. Hoy los invitamos a descubrir el Mundo Invisible de Carlos Polimeni, periodista, escritor, autor de biografías muy particulares sobre figuras como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Charles Bukowski y Atahualpa Yupanqui, entre otros. Sobre el cantor y compositor argentino, vamos a desarrollar la emisión de hoy. Iniciamos este camino escuchando en palabras del autor, del propio Carlos Polimeni, sobre el origen del libro Yupanqui para principiantes. Bueno, básicamente, como suele ocurrir con este tipo de trabajos, fue una propuesta editorial de una colección en la que yo había trabajado para libros para adultos, yo había hecho Cortázar para principiantes, Bukowski para principiantes y Borges para principiantes, libros que además se editaron en varios idiomas, en varios lugares del mundo, en inglés, en italiano, en francés, en alemán. Y del mismo proyecto editorial me proponen hacer una Atahualpa Yupanqui, pero para jóvenes principiantes, es decir, básicamente para chicos. Estos libros tienen desde siempre las características de ser libros que alternan los textos con los dibujos, pensados básicamente como libros de difusión de la obra de grandes autores, artistas intelectuales, músicos, poetas, filósofos, etc., a un público que tal vez no lea las obras secas y tal vez entusiasma con un formato que de alguna u otra manera utiliza los elementos del cómic, básicamente del dibujo ilustrado. Así que con Daniel Paz, con el que yo por entonces trabajaba en Página 12, nos pusimos a este libro que salió en el año 2000 en la tarea de tratar de representar el mundo de Yupanqui pensando que el público no era gente que sabe folclore, adultos que conocen canciones, etc., sino chicos que no tienen ni idea. Y encontramos ahí una dimensión a la hora de tratar de pintarlo y de retratarlo básicamente de un Yupanqui que para siempre se quedó a vivir con cada uno de nosotros, ¿no? El Yupanqui además era autor central del repertorio del folclore en la Argentina, ¿no? Uno podríamos decir que así como Gardel inventó el tango canción, Yupanqui inventó la canción folclórica argentina. Nos encontramos, digo, con un personaje que más allá del folclore y de su dimensión de creador y de artista, básicamente portaba consigo un sistema de pensamiento que es muy previo a las canciones, que tenía que ver con la forma en que él se sentía heredero de los pueblos originarios, básicamente era un señor llamado Roberto Chavero nacido en Pergamino que adaptó como nombre artístico a Atahualpa Yupanqui utilizando el nombre de uno de los grandes hombres del Imperio Inca y una forma que significa en traducción has de contar, o sea, serás el narrador, y que básicamente tenía una ecovisión de la vida, un sistema de pensamiento que entroncaba directamente con la sensación que los pueblos originarios tenían de la vida, la relación con la tierra, la relación con el trabajo, la relación con el tiempo, en que poco entraba en rigor el pensamiento de lo que llamamos la cultura occidental y muchísimo un sistema heredado de siglos y siglos de gente que tenía una relación distinta con la naturaleza. De hecho, Yupanqui casi que no vivió en las grandes ciudades, pese a que tuvo casa en Buenos Aires y en París, sino que cada vez que puso, que pudo, puso distancia con las grandes ciudades y vivió como peón de campo errando por el interior argentino, hizo unas casas en el Cerro Colorado, un terreno que alguien le regaló por otra parte, es decir, vivió escapándose de una lógica que lo hacía sentir extranjero, que era la lógica de la urgencia. ¿Por qué no engraso los ejes? Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huesa, Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar. Seguimos en Mundo Invisible por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Nos están sintonizando seguramente a través de www.bsnradio.com.ar Nos encuentran en Facebook con el nombre BCN Radio, y ahí se suman a esta propuesta comunicacional de la Biblioteca del Congreso, esta radio que ha nacido para llevar cultura a todos ustedes. Hoy decíamos en Mundo Invisible compartiendo este libro que ha escrito Carlos Polimeni, la original idea de hacer un libro sobre un artista como Yupanqui, con una obra tan inmensa, pero dirigida al público joven, principiante, como dice el título, tuvo como pilar fundamental el aporte del dibujante Daniel Paz, quien con su propia mirada ayudó a complementar lo que Polimeni había escrito. En rigor, yo escribí el texto primero, se lo entregué tres veces a Daniel Paz, y Daniel Paz fue dibujando a partir del texto. Y como ocurre cuando las personas con que trabaja son geniales, me pasó también laburando con Rep en el libro para Borges, sobre Borges para principiantes o con Cortázar. El ilustrador no es un ilustrador, es otro autor, digamos, ilumina el texto con su propia interpretación, con su visión, digamos, con su talento. Yo estoy hablando de dos personalidades que me parecen realmente excepcionales dentro de la historia del dibujo en Argentina, a los que conozco además como compañeros de laburo, como seres humanos. Y Daniel, que es bastante sem, en realidad, bastante abonado a algunas disciplinas que tienen que ver con lo oriental, más que con lo occidental, y más que con lo telúrico. Me parece que ilustró, y esto es decir poco, concibió el libro de Yupanqui, después de interactuar con el texto, de una manera que realzó muchísimo mi trabajo. Nunca ni siquiera lo hablé con él, pero le estoy muy agradecido de haber sido el hombre que tradujo en dibujos lo que a veces en palabras es difícil de explicar, que es como en la naturaleza de un genio unánimemente reconocido en el mundo. Es un tipo que Jean-Paul Sartre y Simón de Beouart en Francia consideraron un pensador relevante, que Edith Piaf presentó en un teatro, que Silvio Rodríguez en Cuba considera el mejor cantor de todos los tiempos, el mejor decidor de cosas de todos los tiempos, que es como un sustantivo común en el mundo del arte, como un tipo muy grosso de la cultura de América Latina. En el dibujo de Daniel Paz quedó no solo retratado, sino realzado en su dimensión de algo más que un tipo que hizo un montón de canciones buenas que todos sabemos, sino alguien que llegó a hacer ese montón de canciones porque tenía antes de eso un modo de ver el mundo, que me parece que es lo que pasa con los grandes artistas. Después representan ese modo de ver el mundo, ya sea Picasso o Artaud o Yupanqui, pero previamente eso tiene una concepción del mundo que es lo que a veces nos diferencia de los meros entretenedores. Muy bien, estábamos escuchando otro fragmento de la entrevista que le hicimos a Carlos Polimeni para conocer ese detrás de escena que decimos nosotros aquí en Mundo Invisible de Yupanqui para principiantes, una obra que se editó en el año 2000 y que ha sido motivo de consulta por muchos estudiantes. Resumir la obra de un hombre como Yupanqui, que vivió 84 años y registró oficialmente 325 canciones, además de haber sido reconocido en todo el mundo, fue un desafío más que importante, el que debió asumir el periodista Carlos Polimeni. ¿Y sobre cuánto le insumió hacer el trabajo? Contó lo siguiente. Mucho tiempo, es un laburo casi de depuración para convertir el magma de toda la información que hay en una categoría muy inferior a toda esa información que es cómo comunicar lo que es verdaderamente importante. En ese sentido hay una selección que muchas veces tiene que ver con lo arbitrario, con lo que cada uno destaca o prefiere sobre el hombre y que las anécdotas iban en todo caso para ilustrar algo más que un momento. Hay una historia que Yupanqui contó algunas veces que cuando era muy pichón y vino a vivir a Buenos Aires era tan tímido y tan vergonzoso, él que había nacido como hombre de caballo y valoraba el mundo del campo, que le daba vergüenza levantarse a tocar el timbre en el colectivo. Así que cuando iba en un ómnibus esperaba que otra persona se levantara y tocara el timbre para bajar y él se plegaba porque le daba vergüenza que lo miraran. Esto parece una anécdota trivial, para mí refleja muchísimo la relación que él tuvo siempre con lo porteño, con la ciudad, con un mundo repleto de estímulos que era totalmente el contrario al suyo. Él alguna vez escribió para el que mira sin ver, el campo es campo nomás, una extensión de tierra quieta en que no pasa nada. Pero para el que sabe ver que detrás de esa quietud hay mucho movimiento, el campo nunca será un campo quieto. Y me parece que estos conceptos que son previos y que no están en ninguna canción de alguna manera ilustran esas cosas tremendas que Yupanqui después escribió. En sus canciones más conocidas hay como una categorización, un mundo de pensamientos muy sofisticado que fue lo que entusiasmó a Sartre, que llegó a decir que había encontrado a Yupanqui un existencialista antes de que él mismo inventara el existencialismo. Hace ya tal vez más de 50 años comencé a hacer mis viajes a caballo entre la Tucumán y Tafí del Valle para hacer esa travesía de 30 horas cuesta arriba, cuesta abajo, tres cerros, algunas quebradas y un largo faldeo en el Valle de las Carreras para entrar a Tafí. Yo tenía una mula en Acheral, una deliciosa aldea que conocí, amé y jamás olvido a Acheral de Tucumán. Ahí tenía mi mula y de ahí salí 8 o 10 veces durante 8 o 10 años seguidos jamás fui en automóvil a Tafí del Valle, siempre al montado desde Acheral hasta Tafí del Valle. Eso con el tiempo me trajo esta facultad y este montón de recuerdos y de ideas y las ganas de decirle mi amor y mi cariño y mi recuerdo permanente a Tucumán, a Acheral y sobre todo a la luna tucumana. Yo no le canto a la luna porque alumbra nada más, le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. la luna tucumana, la luna tucumana, la luna tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos, por las sendas del Tafí. Compañera de los gauchos, por las sendas del Tafí. Perdida en la cerrazón, que esa bebidita y por dónde andaré, más cuando salga la luna, cantaré, cantaré, con mi tucumana, cantaré, cantaré. Con esperanza o con pena en los campos de Acheral, yo he visto a la luna buena, besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena, besando el cañaveral. En algo nos parecen luna de la soledad. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdida en la cerrazón, que esa bebidita y por dónde andaré, más cuando salga la luna, cantaré, 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 cantaré. Hola, soy La Negra Chagra, estamos en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Junto con Sara Mamani y Verónica Raveta en la producción, presentaremos El Canto y la Palabra, un programa en el que vamos a acercarles una muestra de la riqueza literaria y musical de cada provincia de nuestro país. Los esperamos. ¡Gracias! BCN Radio, información y buena música. La vida tiene música hoy, todas las cosas tienen música el sol. La vida tiene música, todas las cosas tienen música. Obviamente el relato de Polimeni sobre la figura de Atahualpa Yupanqui no pudo evitar contar acerca del hombre político que era. Afiliado al Partido Comunista, exiliado en Europa por su sentir antiperonista, esas son algunas de las facetas que desarrolló en su libro el reconocido periodista. Yo lo conocí a Yupanqui en persona y alterné con él varias veces en mi vida. Era un hombre de una prodigalidad para con el otro extraordinaria. Recuerdo en su apartamento en Palermo Viejo, ahí cerca de la cancha de Polo, que Yupanqui bajaba, te abría la puerta, te preguntaba cómo estabas, te servía el té, te lo endulzaba él mismo, que tenía una gentileza que no condecía con otra parte de su carácter que era un carácter irónico, importante. Él había sido afiliado al Partido Comunista. El Partido Comunista en los años 40 y 50 era marcadamente antiperonista, en uno de los trágicos errores de una porción de la historia argentina respecto a la izquierda y los grandes movimientos. Por consecuencia, como Pugliese sufrió ese peronismo bravo, por otra parte, y fue preso varias veces. Pugliese y Yupanqui fueron presos varias veces durante los años del peronismo en su edad de oro. Las cosas se pusieron graves para él. Ahí es cuando buscó nuevos horizontes y se fue a trabajar afuera y fue reconocido en París, donde grabó discos, tuvo una estatua de gran artista del mundo, se compró una casa, un departamento, tuvo una mujer francesa, Nenet, su compañera de un largo tramo de su vida, y se inventó una identidad fuera de la Argentina como una especie de pauta de protección. Después él dejó de ser un comunista formal, pero nunca dejó de llevar en la existencia esos encontronazos con el peronismo que lo habían hecho un tipo muy encrespado con el peronismo, de todas maneras siguió siempre siendo un tipo de izquierda, pero sin buena relación con el peronismo, que en su visión de la vida fue siempre un peronismo como de garrote duro y más bien orientado hacia la derecha. Se perdió una época en que el peronismo cambió de manera contundente, o una parte del peronismo cambió en todo caso. Bien, y llegando al final de la entrevista con Carlos Polimeni, al igual que las otras que hemos hecho para Mundo Invisible, surge siempre la pregunta sobre lo que ha dejado un libro de estas características sobre una figura enorme como la de Chupanqui. Polimeni. Reiteramos que el libro fue editado en el año 2000 y habiendo transcurrido más de una década, Carlos Polimeni reflexionó y nos contó lo siguiente. Escribir un libro es un trabajo muy complejo, no se gana por ese trabajo mucho dinero, de hecho yo gano más trabajando un mes en mi laburo de periodista que publicando un libro. Publicar un libro es como arrojar una botella a un mar, es incierto quién del otro lado va a recibir ese libro. Cuando uno recuerda el libro recuerda mucho más la factura, el momento que se sentó, escribió, eligió y disfrutó hacerlo, que el resto del proceso. Y sin embargo con este libro en particular las cosas que han vuelto son siempre notorias, qué sé yo, el hijo de Chupanqui, Roberto Chavero, que es prácticamente su heredero en los aspectos que tienen que ver con la difusión de su obra, ha hecho elugios muy grandes a este libro, diciendo que es básicamente el mejor libro que él vio sobre su propio padre. Ocurre esto de que en las escuelas los chicos lo leen y después se interesan por la obra de Chupanqui, que ha habido una vuelta a gente que quiere hacer una película, gente que quiere hacer una obra de teatro. Pero yo siempre pienso que eso tampoco tiene tanta relación con la existencia del libro y con sus virtudes o defectos, sino con que hay gente que a través del libro, esa gente puede ser grande, adolescente o adulta, como pasó cuando Divididos grabó el arriero, que descubre un tipo que por lo demás está lejos, que atrasa, que es de otra generación, que es como antiguo, que es un lugar común, y al descubrirlo por el estímulo que fuese, se da cuenta que más allá del pul del paso del tiempo, ahí había un hombre excepcional. No significa esto que todo el mundo sepa quién es, ni que cada uno pueda repetir sus canciones de memoria, pero cuando uno entra en la obra y ve que el tipo escribió, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, se da cuenta que había ahí una capacidad de sintetizar un montón de cosas que a mi criterio serán eternas. En las arenas bailan los remolillos, en las arenas bailan los remolillos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su pocho el viento, los saludan las flautas del pajonal, los saludan y apurando a la trompa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas se van por la misma senda. En las arenas bailan los remolillos, en las cerelas son ajenas, las Urratas son ajustes de instructuras y no lo Bien amigos, llegamos al final del capítulo de hoy donde conocimos el libro Jupanqui para principiantes contado por su autor Carlos Polimeni Nos encontramos en una próxima emisión El sol juega en el brillo del pedregal Y prendido la magia de los caminos El arriero va El arriero va Las penas y los vaquitos Se van por la misma senda Las penas y los vaquitos Se van por la misma senda Las penas son de nosotros Las vaquitos Son aquelas Las penas y los vaquitos Las vaquitos Las penas y los vaquitos Gracias.